Nicolás Petro, hijo del presidente y su fuerte mensaje tras caso de Panamericanos 2027. No se quedó con nada y comentó el tema. Políticos y deportistas pidieron este miércoles al gobierno colombiano explicaciones por la decisión que tomó Pan and Sport de retirar la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 a la ciudad caribeña de Barranquilla por incumplir el contrato de organización. El ex ciclista Víctor Hugo Peña, que fue líder del Tour de Francia entre la cuarta y la sexta etapa de la edición del 2003, la vetó que hayan sido tirados a la basura más de 300 millones de dólares que ha invertido Barranquilla en los últimos años en escenarios deportivos. El gobierno del cambio deja sin sede a Barranquilla y Colombia de los Juegos Panamericanos 2027, escribió Peña en la red social X. Pan and Sport anunció que le quitó la sede a la ciudad caribeña al considerar que incumplió el contrato firmado. Las partes habían llegado a un acuerdo en octubre para cumplir el contrato que incluía el pago de 4 millones de dólares por derechos de organización de los Panamericanos, Cifra, que debió ser desembolsado el 30 de junio del año pasado. Más reacciones. También debían pagarse 4 millones de dólares que corresponden a la concesión de derechos de medios. Ministra, cuestionada la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez está en el ojo de un huracán porque supuestamente su cartera era la encargada de gestionar el dinero que debía enviarse a Pan and Sport antes del 31 de diciembre. No escapó la polémica Nicolás Petro, uno de los hijos del presidente de Colombia quien no se quedó con nada. Esperemos que los Juegos Panamericanos se puedan recuperar, es inaceptable lo que está sucediendo. Barranquilla necesita de todo el apoyo del Gobierno Nacional. Fue su mensaje en redes sociales.